Una intoxicación Llena mi cuerpo más y más Voy fuera de control viajando en espiral Quiero encontrar tu cuerpo entre las sombras y esperar Que me eleves y más, mucho más Y es que no quiero perderte Entre la vida y la muerte Entre el amor y la suerte Gravitaremos por siempre así Sentí tu aliento cerca y no me pude controlar Abrí la puerta y nunca supe regresar Nos convertimos juntos en esferas de cristal Y nos fuimos flotando hacia el mar Y es que no quiero perderte Entre la vida y la muerte Entre el amor y la suerte Gravitaremos por siempre así Es que no quiero perderte Entre la vida y la muerte Entre la vida y la muerte Entre el amor y la suerte Gravitaremos por siempre así Y es que no quiero perderte Entre la vida y la muerte Entre el amor y la suerte Entre el amor y la suerte Gravitaremos por siempre así Y es que no quiero perderte Entre la vida y la suerte Y es que no quiero perderte Gracias por ver el video.